La selección mexicana sufre estragos con la gripe a dos días del duelo decisivo ante Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, ahora la selección mexicana enfrenta otro delicado problema, los drásticos cambios de temperatura han hecho estragos en los jugadores del tri. De acuerdo con información del diario mexicano El Universal, la epidemia de gripe y toxa ha afectado a miembros del equipo técnico y hasta a algunos jugadores, mientras se teme que otros más se contagien. El problema más serio se registró en el viaje entre Moscú y Rostov, donde el tri tuvo que enfrentarse además de los cambios radicales de clima, también a los aires acondicionados de los hoteles. Los reportes indican que el técnico Juan Carlos Osorio también fue víctima de la enfermedad, pues después del duelo ante Alemania ha presentado molestias en la garganta. Ahora en el seno del tricolor se teme porque los jugadores lleguen mermados al duelo ante Brasil, por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. 30 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres De 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 México, entre los más baratos en octavos del Mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Griezmann asegura que Uruguay será tan «aburridor» como su Atlético 1 de julio de 2018 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 ¡Gracias!